voy a empezar con estos ayer ayer 50 en el 14 19 y 18 de este no gané, tique 13 y 14 no me acuerdo cual raspe ayer esta frio pero con sol hasta yo hace rato que pongo el aire y el aire frío en lugar del caliente y como estaba frio afuera no lo sentía caliente aquí adentro que era el frio después me fijé y el aire frío en lugar del caliente perdedor perdedor con el torse No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 13 Otros dos Este del 9 Han sido Pérdidas A ver si Ya se le fue la onda A ver A ver Ay wey 100 dólares No me lo esperaba 100 dólares son 6 palabras Ya salió Casi cuando trae 100 Trae X A ver El 15 Ahí le paramos a este Este compre 2 También Desde el 9 voy perdiendo El 9 ayer Y ahora del 10 En adelante En adelante Ya se llenó Ya se llenó La memoria Del teléfono Ticket 16 16 16 16 16 16 16 Y ya está. Mira, 100. Ya me aliviané en estos. El que no le va a pasar va a ser aquel cabrón de la gasolina. Hasta ahí queda el video este.